UN NUEVO AMOR Nos faltan 20.000 euros Pero es completamente suicida Su situación es caótica Mis jefes me han vuelto a hablar de Montreal Allí sería jefa de sala, cobraría el doble ¿Le vas a dejar tirado? Vas a casa del tío que te ha ofrecido el trabajo, ¿verdad? ¡Sliman, visete, nos vamos! Me voy dentro de tres semanas Me gustaría dejarte a Sliman un mes El tiempo para instalarme Dile a Sliman que le traeré en cuanto tenga un sitio Pero os mandaré más noticias enseguida Os quiero, Nadia Entre las letras y los intereses de Demora no salgo adelante Necesito ayuda Lo siento mucho, pero no pudo Entonces, ¿qué hago yo? ¿Dónde viviré? Puedo buscarte un sitio no muy caro aquí cerca No es lujoso, pero para algo provisional es perfecto ¡No! ¡No la toques! ¡Déjala! ¿Has robado las zapatillas? No Me mato a trabajar para darte de comer, para comprarte la ropa Esto es una mierda, pero no somos ladrones, ¿vale? Quiero ver a mi madre ¿Quieres ver a tu madre? ¡Hace meses que no tenemos noticias! ¡Le importamos un huevo! Cuando era pequeño, cuando tenía miedo de algo Cerraba los ojos e intentaba imaginarme cómo estaría después Y me daba cuenta de que después siempre estaba mejor ¡Pero me dan miedo los patas! ¡Venga, vamos! Y que valía la pena Y esto sí que vale la pena Una vida mejor